También como municipio tenemos que mostrarnos afuera y ahí estamos en Expo Cruz, el año pasado recibimos una palmera de oro por nuestra participación, que destacó por lo que tenemos otra vez, la masaqueta. Yo me acuerdo que llevamos inicialmente 3.000 masaquetas y dije estas 3.000 masaquetas vamos a vender las colas al final del evento. Las 3.000 masaquetas las vendimos en media hora y terminamos vendiendo 14.000 masaquetas día. Esto fue una sensación y este año estamos yendo y estamos llevando otra innovación, estamos llevando otro elemento. Esa es la tarea para que la alcaldía no hace masaquetas, los que hacen masaquetas son los productores que diseñaron la forma de que la masaqueta llegue fresca, hicieron acuerdos con la línea aérea Amazonas en aquel tiempo para que la masaqueta de la tarde llegue. Esas son cosas que uno no maneja, pero que sí los productores lo manejan. También hacemos servicios, la alcaldía hace servicios. Nosotros somos el primer municipio que está utilizando, por ejemplo, el médico en tu casa con autos producidos en Bolivia, eléctricos y estamos haciendo servicios médicos en los barrios para personas de tercera edad, para personas discapacitadas o para niños que necesitan atención, autoeléctrico en el servicio de salud. Por supuesto también hemos puesto a la paz en este año. En otra cosa que tenemos, somos una ciudad de montañeses, somos de montañas. Nosotros no somos una ciudad plana, somos una ciudad de montañas. Y este año hemos hecho el primer concurso de downhill. Hemos tenido 100 participantes, ya tenemos para el próximo año la lista de 200 participantes. ¿Y qué nos ha permitido el downhill? En esa bajada de 4.000 metros a 3.500 metros, que hemos hecho, el campeón lo ha hecho en 6 minutos, hemos logrado que los jóvenes, poniéndose su GoPro acá, nos posicionen a La Paz y toda la ladera oeste, realmente los primeros niveles, que a veces quizás los propios paseños no sabemos, pero eso nos pone en el ámbito internacional. Y eso es lo que tiene que hacer la alcaldía, no tiene que tener ciclistas, sino a los ciclistas bolivianos y ahora internacionales que vienen, porque le hemos quitado la ruta más larga y más alta a Colombia, que estaba primero en ese lugar. Eso lo hace la alcaldía, crear las condiciones. También estamos trabajando en algo que ustedes, los jóvenes, lo han hecho, no yo, no la alcaldía, apoyando a las startups. De los 10 negocios digitales que hay en Bolivia, 5 están en La Paz, 5 son paseños. ¿Qué nos están diciendo ustedes? Señores, dejemos de pensar en el pasado, la saíd, la forno, eso fue. El negocio viene ahora por los negocios digitales, la mente es la que tiene que trabajar. Y ahí estamos. Pero no solo eso. De los 100 mejores restaurantes de América Latina, 6 son bolivianos. Y de esos 6, 5 son paseños. Es la ruta de la comida gourmet. Los jóvenes que tienen acceso a productos del mar, porque tenemos ya sea de vía Chile o vía Perú, que tienen acceso a recursos de la Amazonía, del altiplano, de los valles, han empezado a hacer comida fusión. Y ahí están los restaurantes de los 100, 5 son paseños. Y no quiero dar los nombres para no ver, pero hay unas innovaciones impresionantes, no solo en la comida, sino en la calidad de servicio, en las innovaciones que están haciendo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer un gobierno municipal? Es apoyar a aquellos. Me llamó mi alcalde, mi colega Manfred, me dijo, Nero, ¿qué te pasa? La capital de la comida es Cochabón. Claro, nadie está disputando eso. En Cochabón se come harto y rico. Lo que estamos diciendo en La Paz es que hay una ruta de la comida gourmet, que es diferente, que no compite con ustedes, pero no estamos peleando, sino que aquí estamos haciendo otra cosa. También, por supuesto, estamos innovando en algunas cosas que van a ver este año en la construcción de nuestras superobras. Van a ver que estamos produciendo nuevas tecnologías que van a permitir que nuestras ciclovías, allá utilizando lo de Mamut, nuestros parques. Mamut es una cosa que es de aplaudir, es boliviana, recicla, recicla llantas, o si no, usa caucho virgen y produce una anduvivería acá. Estamos utilizando nuestros parques, vamos a utilizar esa, ya no pastos, ya no tierra, sino unas bases que permiten que corretees, saltes, sin lastimarte las rodillas. Y eso lo hacen bolivianos y lo estamos introduciendo en nuestras obras. Quiero simplemente agradecerles, recupero las palabras del presidente de la Cámara de Industrias, que decía, cuando ves todo lo que hemos visto, las presentaciones, uno dice, Dios mío, gracias. Gracias a la Universidad Mayor de San Andrés, gracias a BEMI, gracias a los centros educativos que están fomentando algo que siempre deberíamos fomentar. No ser empleado, sino tener tu propio empleo. No esperar la dádiva del Estado, sino tú aportar al Estado de donde estás. Lo que pasa es que tenemos también un Estado muy estrangulador. Eso es por eso que nosotros hemos sacado para mi primer empleo, para mi primer emprendimiento hemos liberado que lo que compete al municipio, hemos liberado de todos los requisitos y patentes y permisos y todo aquello que son tan complicados. Pero sé que es poco, porque deberíamos dar más por ustedes, porque ustedes están marcando la semilla. Pero eso es una tarea pendiente. En todo caso, creemos en ustedes, gracias. Nosotros estamos, así como estamos, con Innova San Andrés, estamos nosotros con la Paz Lech. Me encanta la cantidad de premios que se distribuyen. Y nosotros tendremos para el mes de octubre otro campeonato, otro concurso. Y hemos logrado acumular, gracias a la empresa privada, gracias a los donantes, una bolsa de 50 mil dólares en premios. Y la vamos a distribuir a los innovadores, a las personas que han decidido ser libres por sí mismos. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.